Bueno, les quiero platicar un poquito de los mitos que existen, uno de ellos es que una embarazada puede comer por dos, o sea no es cierto, en realidad es que hay que cuidar nuestra alimentación, simplemente tiene que ser variada, equilibrada y adecuada a la actividad física de la embarazada, porque qué pasa si come por dos, pues entonces sueltan el cuerpo, no les interesan las dietas en ese momento, comen lo que sean, como las chiquean y como existen por ahí muchos antojos, entonces la verdad es que la mamá se quiere chiquear en esos meses, pero también hay que tener cuidado, ¿por qué? porque después del embarazo es cuando nos va a costar muchísimo trabajo bajar esos kilos, a diferencia de alguien que se cuida durante esos meses del embarazo, es muchísimo más fácil recuperar su peso ideal después del embarazo. Otro mito es la faja, o sea las mamás después del embarazo piensan que fajándose ya otra vez todos los músculos y la piel va a volver a su lugar, la verdad de las cosas es que con la faja si te sientes mucho más a gusto, más segura, pero eso no va a hacer que los músculos vuelvan a recuperar su tonicidad, aquí lo importante, lo que más nos va a servir es la alimentación y la actividad física, para volver a recuperar esa tonicidad muscular y evitar la flacidez. Otro de los mitos es que cuando la mamá está amamantando, tomen muchos atoles, tamales, les llevan muchas bebidas con azúcar y que llevan avena, entonces ahí ¿qué está pasando? está consumiendo una gran cantidad de carbohidratos que en realidad no los está quemando, aquí lo importante es tomar líquido, sobre todo yo les recomiendo agua de alfalfa, ese les va a ayudar muchísimo a producir buena leche a las mamás que están amamantando y evitar todos aquellos líquidos o atolitos que tengan gran cantidad de azúcar o de harina, eso sí hay que evitarlo, es un mito, eso no nos va a ayudar a producir buena leche para el bebé. Bueno, eso de que las estrías, pues no importa, después se quitan, las estrías ya es un rompimiento de la piel, entonces esto es muy difícil volver a recuperar, entonces ¿qué tenemos que hacer? aquí hay que cuidarnos desde el embarazo, el peso, que esté muy bien lubricada la piel, para después del embarazo evitar esas estrías, porque sí cuesta mucho trabajo disminuirlas o quitarlas, entonces es más fácil la prevención, con cremas y con la alimentación, cuando la alimentación está deficiente de aceites esenciales es cuando más salen estrías, entonces esto sí es muy importante prevenirlo, porque ya después del embarazo, o sea es muy difícil ya que desaparezcan.